La Comisión Municipal de Fútbol realizó el lanzamiento oficial de los torneos en las primeras categorías, con el fin de promover y motivar en los niños el amor hacia el deporte. Con la presencia del alcalde José Uriel González, el director de deportes, las directivas de los clubes y desde luego los deportistas de las primeras categorías, se dio cumplimiento a la jornada inaugural del Festival de Fútbol Pre-Babies y Babies. Se está dando inicio a unos torneos organizados por la Comisión de Fútbol y el Instituto Municipal del Deporte en las primeras categorías. Son unos torneos muy importantes porque motivan a la juventud, sobre todo a la niñez, para practicar el deporte. Al mismo tiempo, por gestión del doctor Juan Carlos Clavijo ante la gobernación de Cundinamarca, se han traído unos elementos deportivos de los cuales se le está haciendo entrega a las escuelas y a los clubes deportivos de fútbol. Como incentivo para las directivas de los clubes y en especial para los niños deportistas, fueron entregados varios elementos deportivos gestionados ante el gobierno departamental por la administración a través del director de deportes, Juan Carlos Clavijo. Hicimos una gestión ante la gobernación de Cundinamarca, ante la doctora Bellaní Gutiérrez, gerente de Indeportes Cundinamarca, para que se nos colaborara y la respuesta fue positiva. Nos dio unos recursos para poder adquirir unos implementos deportivos para que estos niños sigan practicando la actividad deportiva, tengan los elementos básicos para poder desarrollar el deporte que más les gusta, como es el fútbol. Estamos entregando balones número 4, balones número 5, balones ya de competencia, petos, estamos entregando conos, soga, estamos entregando platillos, lo básico para que ellos puedan desarrollar su actividad como escuela de formación deportiva. Jorge, también puedes aclarar que esta misma gestión la estamos haciendo no solamente para el fútbol, sino para todas las modalidades deportivas. También ya tenemos unos implementos para lo que es baloncesto, estamos este año gestionando recursos para las otras modalidades como es lucha olímpica, patinaje, ciclismo, atletismo. También ya tenemos unos implementos ahí para entregar también a las escuelas, gestión que se ha hecho también con la empresa privada. Dialogamos con el licenciado William Mosquera, presidente de la Comisión Municipal de Fútbol. Él habló de la proyección del balompié local y también de la importancia de estos festivales que promueven el deporte en las primeras edades. La Comisión de Fútbol está liderando el proceso a través de las escuelas de formación y de los clubes. Y desde allí estamos tratando de trabajar con los padres de familia. De hecho, quiero hacer una invitación, pero muy, muy especial a todos los padres de familia para que de verdad acompañen a los niños porque es el proceso del niño desde pequeñito. Y si no contamos con el apoyo de los padres, pues mucho menos vamos a tratar de contar con los niños en los eventos que nosotros realizamos. El contacto directo se genera a través de la Comisión, INDER, Alcaldía Municipal, Comisión de Fútbol. Llegamos a los clubes, de los clubes a las escuelas de formación y allí hacemos el equipo de trabajo que es el que en este momento estamos mostrando como producto de todo este enlace que hacemos. En estas categorías hay varios aspectos para destacar. Uno, el apoyo de los padres de familia, pero también la enseñanza permanente a través de los profesores de los clubes y los mismos árbitros que se convierten en formadores dentro de cada compromiso. En este momento tenemos sobre este costado de derecho mío, tenemos a los niños de pre-babies, que son los que llamamos pañalitos, niños de 4, 5 y 6 añitos. La idea es que allí empezamos a ilusionar al niño, a que el niño empiece a hacer realidad su sueño a nivel de fútbol. De hecho, los niños que llegan ya vienen con esa motivación a través de los padres y a través de ellos mismos, obviamente. El proceso que nosotros hacemos con los jueces es que ellos empiezan a enseñarle a los niños a cómo hay que sacar, cómo hay que pegarle, cómo hay que llevar el balón. O sea, empezamos a darle las primeras bases del fútbol como tal. Eso lo estamos hablando de las categorías pequeñitas, pañales. En la categoría babies, que ya son niños de 7, 8 años, que ya empezamos a hacer el trabajo de fundamentación, que es el trabajo que empiezan a hacer las escuelas de formación. Fundamentación, cómo debe pegarle al balón, que tiene que levantar la carita, que tiene que hacer todo un proceso fisiológico y un proceso técnico para que el niño empiece a fortalecer sus habilidades a través del deporte y a través del fútbol. Y luego seguimos con una categoría pre-infantil, que ya es la que damos el inicio a la competencia como tal.